Un abrazo grande para todos Nos vemos No, pero empezamos el video ahora ¿Estás bien, ma? Saludos No es una foto, es un video Bueno, vamos a empezar ¿Cómo están ustedes? Hola Hoy vamos a probar algunos productos de acá Antes de que se vayan ¿No estuviste probando demasiado ya? Que rico y es lo que más me gusta Todo dulce, 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 dulce Bueno, y también porque a la gente de acá le da curiosidad ¿Qué piensan ustedes de sus comidas? ¿Algunas palabras antes de que se vayan de Bosnia? Están más que bendecidos de vivir en un lugar Donde se respira tanta libertad Gracias, gracias por el buen recibimiento Te he tratado con mucha gente Son todos muy amables Gracias, gracias, gracias Este país superó ampliamente las expectativas que yo tenía Y la verdad que me impresionó la naturaleza La gente Nos vamos muy pero muy felices Y esperamos volver muy pero muy pronto Porque tenemos la nietita, acá está nuestra hija Y yo vamos Mira, vos, algunas palabras Bueno, probaron alguno de estos ya A ver Yo sí ¿Cuál? Es bananita Bananita dolta Muy parecido a la bananita dolta Mami, tus reflejos de los anteojos me están complicando ¿Quieres que lo probamos? Dale, a ver Vos la probaste, pero papá no Yo me puedo sacrificar igual, ¿no? A ver A ver Mmm, gustito de coco Chocolate y banana Ah, es normal Bananita dolta al 100% Muestra, además La bananita dolta es amarilla por dentro, pero Bananitza Bananitza O sea que la C es como una Tzu Tzu Bananitza Y le podemos dar un... Un ocho Generoso Sí, sí, un ocho Un ocho Está bueno Con lo dulce o lo salado Munch Malou Bueno, a ver Miren qué lujo, ¿eh? Ah, mirá Vienen empaquetados Tiene que ser rico para estar envuelto allí Otro poquito Me faltaría un touch en el centro Como un corazoncito de... ¿De algo? De jalea o... O una frutita, no sé Dos rellenos tienen Pero no alcanzo a distinguir Que puede ser el chocolate Obviamente que sí Pero no alcanzo a distinguir el relleno Malvadiscos Malvadiscos Malvadiscos, exactamente Malvadiscos o malvadiscos? ¿Con Leo con menos? Malvadiscos Siete Wow Un cinco Bueno, este que está bien Dale ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Smoky Smoky Esto es súper, súper, súper popular acá Y tiene formas así de chisito Pero es de... ¿De qué? A ver Esta es la formita que tiene Son de maní Muy rico Maní y una mezcla de queso también Poquito de queso Cacahuate Muy rico Peanuts ¿Saben cómo se dice el maní en serbio? Kikiriki No Es una gallina Kikiriki ¿Cuántos puntos, Cami? Muy rico ¿Nueve puntos? Muy bien Se lo merece Wow Muy bien No te queda ese olor a pata en las manos Que te queda cuando comés el chisito Es verdad, Pa Ahora este Que también es smoky Pero Tiene algo en particular Coco Smoky Crunchy ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿El panícito? Mmm Mmm ¿Le gustó? ¿Qué? ¿No? No la hice ¿Por qué me engañan? Que no es un maní Mmm Es un relleno Es como una pasta que tiene adentro Y bañado en chocolate Es el mismo chisito bañado en chocolate Ah No le gustó No ¿Qué número? 6 puntos 4 ¿Cuál? Uuuh Lo mataste Estas son mis favoritas Bueno, Amaya probó mucho de estas cosas Sí, yo no pierdo el tiempo Y AFA Cake Muy bien Son galletitas Con sabor a naranja Bañadas en chocolate ¿Vos las probaste, Pa También? Sí, sí Es riquísima Un chisito Es liviana Y muy livianita Son como soft Así No te das cuenta Empezaste con uno Y cuando te lo acordás Te quedaron dos Y... ¿Para qué la voy a dejar? Eso es tu caso Me parece ¿Para qué la voy a dejar? ¿Dónde las como? Bueno, no desabrimos Entonces ya las probaron Muy buenas ¿Qué número? 10 10 ¡Guau! Mirá qué éxito Esta es la más rica Que éxito Este es un típico El chocolate de leche normal ¿Pero esto qué es? ¿Chocolate de taza? No, no, no Es un chocolate normal de leche Nailepsi Esa es A ver, muestra Nailepsi 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 Felie 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 Nailepsi Felie No sé ¿Qué es? Avesana Ok Veamos Veamos Me siento Willy Bunka En la fábrica de chocolates Vamos a darle Grande la prueba Son cuadraditos A ver Muy rico Muy rico chocolate Juevecito Muy delicioso Almenda no tiene nada Un chocolate con leche Pero muy sabroso Muy sabroso, sí ¿Ocho? Ocho Ocho, yo siete Nosotros somos buenos catadores Porque mirando películas Comiendo chocolate Siete papá Ocho Siete ocho Diez las galletitas Hasta ahora ¿Hasta ahora las gafas? El Eurocreme ¿Eurocreme? Es como la Nutella De los Balcanes O de la de Yugoslavia Esta formita que tiene Se parece a los Marroc Marroc Sí A los Marroc ¿Ves? Las dos estrellas de chana A ver ¿Qué género? Son las dos ¿Es marroc? No ¿De uno al diez? Medio un palabozo, ¿no? Cinco Un cinco Sí, sí, sí También un cinco Lo nano, viste, pero Mieko, Lechnik, cacao Leche, avellanas y cacao No, porque me encanta el chocolate Pero cuando son muy así Parado Parado Me pica la garganta Chocolate Vos ni a venir medio ahí Con los chocolate ¿Viste? ¿Qué querés? Ese que está verde Dale Másármelo a ver Estos son bombones Miñón Rock Coque O Co-Cotsque Coque Coque Bueno, no sé Miñón Coque Bueno, a ver El hirno amoroso Que también le gusta como a mí Cosas dulces Me compartió Bien grandoto Mitty, Mitty Igual al otro ¿La bananiza? Sí, igual a la bananiza ¿Qué gusta banana? Sí Una banana otra presentación, este es para regalarle a tu chico, a tu hijo y este es para tu novia, a tu señora tiene su atención pero lo mismo, tiene un 7 vamos a las obleas, napolitánque napolitánque, napolitánque el envasado es perfecto si, si, si una soleita ojalá se hiciera video de esto todos los días muy rica, mucho sabor a limón muy sabrosa, recomendable 8 puntos, me gustó mucho la obleita muy rica esto es para el mate, para un café o? si, un cafecito para el té para el té un cafecito a la noche? yo con miento mirá este, el negro, uno negro el bombón negro bombón negro y este no es el bombón asesino bombón negro esto lo suelen comer cuando te duele la garganta es un caramelito ah, mirá si a ver que formita es picante, no? comentan algo Osaka grita negra esto parece a los caramelos que venden en las farmacias a ver, por favor son de propóleo no le gustó no, están domibles, si están ricos la persona que está acá es un desollinador exacto, porque te desollina la garganta ah, mirá que barra ve que todo tiene una razón bueno, la cajita plasma el plasma que te sacan de la sangre todos comen de esta? tipo vainillitas parece claro bueno, no sé en polvo es lo que le ponemos a los palachin que a los panqueques muy crocante ideal para los bebés una vainillita, si parece esas comidas como se llama esa? imperial esas galletitas sensación son las que están en la Argentina vocación vocación, esa ah, la maná la maná pero esta forma se llama imperial si claro tiene ese mismo gusto, porque están muy ricas muy bien ah ah no, una hecha para nuestra nos queda el 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 archeta se llama pasteta archeta, pasteta 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 es el paté mira que presentación, que color, eh? tiene buena pinta esto, eh? bueno, vamos a probar el archeta con un cito de picadillo muy suave, es muy delicioso muy rico muy rico muy rico un 10 un 10 un 10? se quieren llevar a Argentina un pan? y si se puede, si no muy bueno mmmm que sirvas? la cocta original, eh? fina bueno, vamos a abrirla hola a ver, ya está, ya está, ya está con carne no tiene olor a coca cola salud ¿cómo se decía? o prostate no ahh no chivesley 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 permiso chivesley pero no me gusta, estoy desculpada es una versión de naranja Cocta, la misma marca pero naranja a ver, acabamos de hermosar y después que viene un té una racia para limpiar todo Blondie dice Shibeli, Shibeli ¿qué decirles? la prefiero, si tengo que elegir entre las dos la prefiero a esta apenas por allá tiene un gusto de la naranja vitamina C es igual no le dimos puntaje a esto todavía ay perdón, si bueno, esta la prefiero con la otra dejá el esto ahí y sacátela eso se ve, ponlo por este lado yo le voy a poner un 7 le voy a poner esto en una tarde mucho calor 6, 6 no le vas a decir que no 6 me acostumbraría a esta, la otra no a esta me acostumbraría que barro, que sofisticada la C de Vita la C de Vita la C de Vita o sea, no se como se abre esto es agua ajá y que dice ahí, push a ver papi hacerlo vos eso sale ahí esta, mirá vos wow, mirá que presentación eh la tapa tiene un 10 si si y ahora que y la mezclas, la mezclas mezclalo ah, mirá vos le cayó el polvito ajá opa pero mirá vos y ahora la abrís como una botella normal mirá vos eh y este polvito te lo sirven en restaurantes vos podés pedir una C de Vita y te traen el vaso de agua con el polvito del jugo a ver si es el jugotán se ve que acá viene el polvillo el polvito y cuando apretas cae por acá ves mirá que original a ver mami ah, tiene mas color de el el jugo naranja no está la paren hay de limón hay de diferentes gustos esto es mas refrescante mas rico mas rico si un 8 pa? si un 8 también se llama? C de Vita C de Vita ahí esta, mirá en este viaje hemos quedado muy sorprendido de la cantidad de productos que hay muchos muchos productos y sobre todo un mercado interno no? muchos productos de de Serbia de Bosnia obviamente algunos productos americanos pero todos los que son de la zona han superado nuestras expectativas cuantos le has de en general de todo lo que produzca la fruta la calidad de la fruta 10 a las carnes fiambre los fiambres que hay acá impresionantes 10 la carne también muy bueno mucho cerdo hay carne vacuna muy bueno muy bueno y bueno los centros comerciales impecables todos con todo como dice Pablo muchas variedades de productos en todas partes vas a caminar 200 metros a la derecha un supermercado 200 metros a la izquierda otro supermercado se pudieron llevar un producto de todos estos llevo las galletitas de naranja eso quedó doblado y yo me llevaría los chichitos estos para el viaje me estás diciendo algo querés llevártelo no? ya que están viendo me llevaría esto no se olviden de venir a Bosnia se los super recomiendo yo me quedé impresionado nunca nunca pensé que este país tenía todo lo que encontré lo he podido recorrer no se olviden dar like suscríbase toquen la campanita si? toquen la campanita toquen la campanita toquen, toquen, toquen toquen